Bebo a las personas como drogas que no tengo que tomar Caminos que nunca debí tomar Bebo a las personas como drogas que no tengo que tomar Caminos que nunca debí tomar Bebo a las personas como drogas que no tengo que tomar Caminos que nunca debí tomar Bebo a las personas como drogas que nunca debí tomar Caminos que nunca debí tomar Me llevo a las personas como drogas que no tengo que tomar Caminos que nunca van a tomar Mis amigos ya los hice, loco ya no tengo quince Tengo pa' siempre un esquince y la vista de un lince Como mi mamá dice y mi cerebro repite Que las malas influencias no existen Que cada uno elige pero es mentira 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 Me llevo a las personas como drogas que no tengo que tomar Caminos que nunca van a tomar Coleguita de tenanos pero nunca hermanos En misma fase y diferente estado No te quise tanto pero te puse en mi estado O puede que si pero estando alterado Le conté a mi hermano que te había alejado Y volví a sentarme donde estaba pintando Esnifando 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 Esnifándote Tu amor Tu amor ya no me coloca Solo me da paranoia Tu amor ya no me coloca Siento que estás superloca 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 Me llevo a las personas como drogas que no tengo que tomar Caminos que nunca lo voy a tomar Caminos que nunca lo voy a tomar